Por instrucciones del gobernador del estado, maestro Alejandro Muradino Josa, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía Auxiliar Industrial y Comercial PABIC, en coordinación con el municipio de Asunción Ochexlán, llevaron a cabo la sanitización de calles y avenidas de esta demarcación en la región de la Mixteca, así como de unidades del transporte público y privado, con la finalidad de reforzar las medidas de prevención sanitaria ante la contingencia por el COVID-19. Con estas acciones, la SSPO reafirma su compromiso de trabajo en beneficio de las familias oaxaqueñas, exhortando a la población a no bajar la guardia y mantener los protocolos del sector salud, porque la salud y seguridad son responsabilidad de todas y todos. ¡Quédate en casa! ¡Gracias!